... Y como sabéis, como se os ha informado, estamos aquí para la puesta en marcha y constitución de la Asociación Jóvenes Girenenses por la Memoria. Alejandro Perís, en honor a Alejandro Perís, que fue un militante del PSOE, un represaliado, que sufrió los horrores del franquismo. En honor a Alejandro Perís, constituimos hoy esta asociación. Bueno, los medios siempre me han preguntado últimamente con qué herramientas contamos. Deciros que, en principio, las herramientas son las que nos está brindando la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, cuyo a cargo está el presidente Miguel Ángel Valdivia. Él es el que nos está instruyendo un poco en tanto en bancos de datos, como Banco de Datos o Registros, como Alcalá de Henares. Y con eso nos estamos moviendo, aunque esperamos que tras la puesta en marcha, cuando consigamos capital humano y nos pongamos en marcha, sea cuando llevemos propiamente la actividad. ¿Por qué abrir una nueva asociación cuando ya existe una? Cuando ya existe una, ¿verdad? Bien, es una pregunta interesante, pero hay que hacer un matiz. El único matiz es que esta asociación es juvenil. Es para personas menores de 30 años. Y lo que intentamos con esta asociación, porque si es verdad que existe una que puede cumplir más o menos lo que nosotros venimos a decir, pero lo importante es que es juvenil. Pretendemos aglutinar a la gente joven de la provincia en torno a la memoria histórica, para la difusión de las ideas, difundir las ideas que surgen desde los horrores del franquismo, de la dura represión, tanto de los fusilamientos como los ajusticiamientos, mal dicho, porque ni es justicia ni es nada, que surgen de las actividades posteriores de posguerro. Sí, las actividades ya iniciamos, aunque todavía estaba dentro de la Secretaría de Memoria Histórica, iniciamos una consecución de películas, exposición de películas a lo largo de toda la provincia. Podemos empezar por ahí. En principio nos vamos a repartir por las agrupaciones locales, por las localidades, para presentarnos agrupación a agrupación y conseguir, como he dicho, capital humano. A partir de ahí, con los medios que tenemos, queremos en principio crear una base de datos, un banco propio, a partir de ahí empezar a extendernos en la actividad, en la búsqueda de fosas comunes, de otros desaparecidos. Por ejemplo, yo ya tengo un compañero, que no voy a decir su nombre, cuyo bisabuelo desapareció y ya me ha pedido información. Hemos dirigido a las asociaciones, a Memoria Histórica de Sevilla también. Y esas funciones esperamos suplirlas en cuanto estemos constituidos, tengamos algo de rodaje y vayamos teniendo una marcha. Yo creo que es un momento importante para que los jóvenes entremos también en el tema de la Memoria Histórica. Primero porque somos los jóvenes los que debemos heredar la memoria de nuestros abuelos, que fueron los que sufrieron la guerra y que, con su muerte, a día de hoy esa memoria se está perdiendo. Yo creo que es importante el proyecto que hoy se inicia porque llama poderosamente la atención que, a día de hoy, sepamos más de cosas que ocurrieron hace miles de años, que sepamos de íberos, de romanos, que de las cosas que realmente vivieron nuestros abuelos hace apenas 80 años. Yo creo que desde esta asociación que hoy nace es importante que empecemos a despertar conciencia y, sobre todo ahora, que tenemos un gobierno en España que no solo se ha cargado la ley de la Memoria Histórica, sino que, al mismo tiempo, es que está poniendo todas las trabas posibles e incluso está ningoneando a la propia Organización de las Naciones Unidas que está imponiendo a España que le dé una solución al tema de la Memoria Histórica. Yo creo que lo importante es que debemos conocernos nosotros mismos, debemos dar a conocer nuestro pasado, porque, como digo, es grande el desconocimiento que aún tenemos y, si nosotros mismos no nos conocemos, no podemos llegar a valorar y a defender ese legado histórico. Al mismo tiempo que vamos despertando o de ese letargo en el que está nuestra historia, debemos ir dando a conocer la vida de mucha gente que hoy día es una completa desconocida y al tiempo que también podemos ir enseñando lugares que muchas veces están perdidos en la historia y que incluso pueden ser puestos a día de hoy como un recurso turístico. Aquí en Linares tenéis refugios, en la provincia tenemos campos de batalla de la Guerra Civil que apenas así nadie conoce. Hay mucha gente que conoce el campo de batalla de la Batalla de Bailén, pero luego habla de la Batalla de Lopera y nadie sabe absolutamente nada. Yo creo que la primera pieza que acabamos de poner en marcha es el conocimiento y a partir de ahí, pues, más o menos, ir trabajando. ¿Ha dicho que hay muchos personajes desconocidos? ¿Por qué se ha elegido Edwin para dar nombre a los hombres? Bueno, yo creo que era uno de los hombres más importantes, en fin. Fue un hombre que estuvo durante mucho tiempo de su vida trabajando por esta provincia. Fue un hombre que lo dejó todo para ir a marchar al frente, para parar la sublevación y que fue un hombre que cuando las tropas de Franco iban a entrar en la ciudad de Jaén, él se puso al frente para intentar salvar a cientos de personas, aunque sabía que eso casi casi era una condena a muerte para él. Yo creo que es una persona muy importante, muy influyente, que ha sido olvidada precisamente por esta historia y que hoy era el momento de hacer justicia con él. Gracias. 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 Gracias.